Sí, mira, acerca de los datos de cómo se le paga a la gente aquí en la maquiladora y nos metimos de fondo a hacer un estudio con los datos que nos arroja la Inegi y vemos que los operadores de maquila en Juárez están entre los peores pagados del país. Estamos por entidades, estamos muy bajos, nos comparan con solamente estamos arribita de Yucatán y Durango. Para que te des una idea, aquí en Ciudad Juárez, más o menos un operativo, obrero técnico gana más o menos alrededor de $9,880 pesos por mes. En Yucatán y Durango andan en los $6,500, $6,800 pesos, nosotros estamos un poquito arriba de ellos. Pero nosotros seguimos siendo la tercera entidad peor pagada. Ahora, si nos vamos a ciudad, somos la cuarta ciudad peor pagada, con $9,338 al mes. Solamente Reynosa, Torreón, Durango y Mérida están por debajo de nosotros. ¿Cuáles son las mejores pagadas? Por la Ciudad de México, en Monterrey, en el municipio de San Nicolás de los Garzas, son los que pagan más a su gente. Nos sigue causando... ¿Cuánto es lo que pagan en estos municipios los que más pagan? En estos municipios, por ejemplo, en San Nicolás de los Garzas, pagan alrededor de $20,700 pesos, en la Ciudad de México $16,400, y en Monterrey, más o menos, también casi $16,000 pesos al mes, a su gente a ese nivel operativo, a ese nivel obrero o técnico. Esto nos pone a ver varias reflexiones que estamos haciendo para que la gente gane más. Nosotros hemos insistido que ahorita hay falta de mano de obra por todo lo que se ha escuchado, que la gente necesita más, que las maquilas necesitan más gente, pero la única atracción que han estado haciendo es el mentado bono, o los bonos. Nosotros creemos que en lugar de bonos, pues tienen que pagarle más. Tienes que, en lugar de soltar ahí un dinero para la contratación, estamos pensando que le paguen mejor, que suban los salarios al nivel que necesita la gente, al menos para que pueda tener otro tipo de entradas para poder pagar la canasta básica cada semana, y a veces se complica mucho, y es...